caña para spinning de la marca 13 fishing modelo relic 305 de medida con una acción de 15-40 aquí la tenéis 305 y 15-40 la acción esta caña como veis el blanc es bastante fino también el puntero es lo que se asemeja a una caña de 15-40 para señores máximos de 30 gramos las anillas son monopatas en el primer tramo y en el segundo lleva dos patas montadas en anillas de globo las anillas son de acero inoxidable lleva un color negro y una tonalidad blanca encima de lo que es el portacarrete el portacarrete es muy chulo ya la tenéis disponible aquí en www.tiendasardepesca.com y en nuestra tienda física y en nuestra tienda